¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Al fin, ya quería subir este video, la verdad Tenemos la segunda parte de la colección FIFA 365 2024 Se pueden acordar los que vieron aquel video que es una locura de colección Así que ya tengo listos aquí mis top loader Porque seguramente van a salir cosas espectaculares como la vez pasada Así que bueno, tenemos 20 sobrecitos ¡Comencemos! Y bueno amigos, comencemos con este video Ya por favor, ya estaba ansioso de abrirlos Pero pues se vinieron otras colecciones que tenía que hacerlas Así que bueno, vamos a empezar ahora sí FIFA 365 2024 parte 2 Y va a haber una más todavía A ver si subo el video la otra semana Pero vamos a ver qué tal van estos sobrecitos Tenemos aquí al Real Madrid con el Bellingham Buenísimo, buen sticker Pepe Reina y Philip del Villarreal Perdón, del Villarreal Tenemos a Mancini y Fotis del Panathinaikos ¡Uy! ¡Qué bueno! Sticker, Minja y Kim Y Rafael Guerreiro del Bayern Munich Y cerramos con Juancar y Bart del Panathinaikos también Bueno, no está mal y este es el que siempre sale Que es el código que no los uso Pero si alguno de ustedes los usa Déjenmelo saber en los comentarios y con gusto se los doy Vamos con el segundo sobrecito El primero no fue la maravilla Pero no estuvo mal tampoco Vamos a ver qué tal va este Y tenemos al buen Memphis de Pai Y Ángel Correa del Atlético Miren este trío del Ajax Muy bien, no sé si ya lo tengo Ya me ha salido alguno Tenemos a Antoine Griezmann ¡Qué buena también! Chandler y Skitty del Frankfurt Y cerramos con el trío del Villarreal Pepe Reina, Pedraza y Denis Suárez Nada mal Muy bonito sticker Vamos a hacerlo por acá La basura Vamos con el siguiente sobrecito Venga, venga Vamos por el Messi Balón de oro no El Messi Ay, ¿cómo es? The best Quiero ese sticker Está muy bonito El trío de la Lazio Matis de Light Y Masraoui Perdón Tenemos el logo de FIFA 365 Que creo que ya nos había salido una parte El escudo del FC Barcelona Muy bonito Y cerramos con Vitinha Y Pierre-Emerick Aubameyang Que también ya nos había salido Pero no importa Ya por ahí tengo algunos repetidos Que ya actualicé en la página Que uso para intercambiar Así que bueno, no está mal Vamos a ver si Ahora ya voy a tener muchos más Para poder intercambiar con la gente Tenemos a Jorge Sánchez Muy bien El mexicano Y Jato Buenísimo Para la colección personal Tenemos a Ramsdale Y Raya Del Arsenal El escudo De la Lazio Nada mal Tenemos a Trubín Y Odiseas Del Benfica Y cerramos con Marquinhos Y Gianluigi Donnarumma Del París Bueno, no estuvo mal La verdad No estuvo mal el sobrecito Vamos con el que sigue El cuarto O el quinto Ya ni sea Saben que ya Le damos rápido Para no perder tiempo Tenemos el uniforme Del mejor equipo del mundo Del FC Barcelona Uy, otra vez Este stickercito Que nos había salido En la parte uno Muy bonito No, no, no Es de mis favoritos Por supuesto Messi Mbappé El Dibu Y Enzo Que perfección De sticker La verdad Así que uno Para la colección Y uno para el álbum Muy bien Muy bien Vamos a ponerlo Mientras por ahí Tenemos a Marcos Alonso Y Ronald Araujo Muy bueno Eh, Philip Y Cots Cotsiras Del Fanatina Tenemos a Yair Y Kalulu Del Milan Y ya Era todo Pensé que faltaba uno Pero no Muy bonito Sticker este Que hermoso Vamos a ponerlo En el top loader De una vez Hay que aprovechar Este El otro Pues ya se quedó En la En el álbum Que todavía no los pego Pero Me gusta pegarlos Hasta que ya Completé la La colección Y Tal vez este Si lo voy a pegar Con ustedes Vamos a hacer videos Pegando estos stickers Así que bueno Ahí está el primero Muy bonito sticker La verdad Vamos con el que sigue El siguiente sobrecito Ahí se ve como el Barça ¿No? Que será Si, si era el Barça Tenemos la insignia Del Barça Ahí con sus Cinco jugadores Bueno Muy bonito sticker El escudo De la Juve Nada mal Tenemos a Isaac Touré Y Mbemba Del Marsella André Ter Stegen E Iñaki Peña Perdón Del Barça Y tenemos Otra vez Que ya nos había salido Este bonito sticker También de Alexia Putelas Con el de Best Pero quiero el de Messi Por favor Está muy bonito Ojalá y salgan Para que lo vean Pero bueno Ya lo teníamos Nos había salido La vez pasada Vamos a ponerlo por aquí También Es un sticker Muy muy bonito Vamos con el siguiente A ver Que tal va Por favor Leo Messi Aparece Hay varios de Messi Nomás me ha salido ese Si no No me acuerdo Cual fue el otro Que me salió O todavía ni uno Tenemos a David Alaba Y Militao Muy bien Ahí se ve una brillante Tenemos el FIFA Jout Cup 2023 ¿Quién es este equipo? Ya lo hemos visto también Zurich Tenemos el tío Del Barcelona Ter Stegen Araujo Y Koundé Muy bueno también Los campeones También que ya nos había salido La Uruguay Del Sub-20 Y cerramos Con Antoine Griezmann Que también ya nos había salido Pero Creo que es un muy buen Sticker para cambio Porque pues todavía Me faltan muchísimos Stickers De ese estilo De ese No me acuerdo como se llaman Vamos a ver Que se me olvidó Estos se llaman Los My Golden Team Todavía me faltan bastantes Obviamente Ya tengo dos repetidos Tenemos aquí a Castillo Y Castillo Los dos del Pachuca Ya nos había salido El Escudo del Frankfurt Muy bonito Tenemos a Krugic Y Eustaquio Muy bien El canadiense Que pues ahí por el Cruz Azul Del Porto Tenemos a Mario Gotze Y Colomo Ani Que buen sticker Uy Si nos salió El otro de Messi Miren Que Por estos stickers Es que esta colección La pedí La verdad Miren Que hermosura Final Highlights Momentos Importantes De la final Ahí El segundo gol De Messi En la final Que sería El El 3 a 2 En ese momento Que buena foto Que buen sticker Gente No puede ser Que hermosura Vamos Este todavía no lo tengo doble Así que este va para el álbum primero Que bonito sticker Que bonito Vamos con el siguiente Que buena Muy bien Ahora nos han salido Dos de Messi La vez pasada Solo nos salió ese No me acuerdo Si nos salió otro Pero bueno X Tenemos a Klassen Y Tairovic De El Ajax Tenemos A El Trio Del Porto Pepe Eustaquio Y Krujic Otra vez nos salieron los mismos El Trio De la Lazio Tenemos el Del Porto Y cerramos Con Pablo Solari Y Miguel Borja Que es la tercera Vez que nos sale Pero no está mal No está mal No está mal Conozco varias personas Ahí que le van a River Así que yo creo que puedo hacer Un buen intercambio Con ellos Ahí se viene un bonito sticker Vamos a ver Quien es Lo voy a dejar al final Porque esos son los de My Golden Team Vamos a poner este por aquí Y Vamos a poner Para no ver ni el nombre Vamos a dejarlo al final Tenemos a Alberto Moreno Y Cavia Del Villarreal Spotter Y Aitor Del Panathina Aikos Tenemos El escudo Muy bonito escudo De River Plate Javier Zanetti Nuevamente Que justo nos salió También la vez pasada Ojalá y nos hubiera salido Otra Leyenda Quiero a Zidane La verdad Pero bueno A Ronaldo También Vamos a ver Que nos sale Y es Erling Haaland Que Buenísima No me acuerdo Si en el sobre pasado Fue idéntico Porque también nos salió Zanetti Pero miren Que bonito Sticker De Erling Haaland Muy bien Ese va para la colección personal La vez pasada Ya nos había salido El normal Digo el normal Perdón Este mismo Pero ese era para el álbum Vamos ahora si Para la colección personal Buenísima Que colecciona también A Erling Haaland Y este Se une Que bonito Vámonos para El que sigue Vamos a poner estos acá Porque ya están estorbando Momento Ahí está Ahí está Vámonos Con el que sigue Que buenos stickers No 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 Hermosa colección Así que cuando salga Cómprensela Compre Ahorren desde ahorita Tenemos a Bardiol Muy bien Y Kai Walker Del City Buenísima Tenemos el trío Del Henk No No quiero ni Pronunciarlo Porque los voy a decir Muy mal El uniforme Del Marsella Tenemos a Berbic Y Rubén Pérez Y cerramos Con el trío Del Palmeiras Gómez Murillo Y Weatherton Muy bueno Que justo la vez pasada En un video Para TikTok Me salió el de Hendrick Que hermoso Sticker Vamos con el que sigue A ver que tal va Comenzamos Con Salivá Y Gabriel Magalá Es que no me acuerdo Como se pronuncia Magaláes Ay no me acuerdo Pero del Arsenal Tenemos a Ronnie Y Breno López De El Palmeiras Muy bien Otra vez Erling Haaland Que No me acuerdo Si este ya me salió La verdad Pero que Buen Sticker Vamos a verlo Un poquito Más a detalle Es con Phil Foden Y Grealish Que bonito Que bonito Sticker Vamos a verlo Por aquí Pero no me acuerdo Si ya me salió La verdad Tenemos el otro trío Ahora tenemos a Rashford Jadon Sancho Y Anthony Del Manchester United Y cerramos Con Christensen Y Eric García Del FC Barcelona Tremendo Sobre También Tremendo Vamos a poner la basura Por acá Porque no estorbe Ya se me está llenando Aquí de cosas Pero bueno Vamos con el que sigue Que buenos Que buenos sobres Gente Que buenos sobres No la piensen Comprensela Por favor Está muy buena Tenemos otra vez A Lava Y Militao Ya nos había salido El trío De el Inter de Milán Tenemos a Danilo Pereira Y Emery Que buen jugador Que es Tenemos El uniforme Del Villarreal Y cerramos Con el trío Del Henk Otra vez Pero yo creo Que no era el mismo No me acuerdo Pero yo creo Que no era el mismo Vamos con el que sigue Ya se nos están acabando Poco a poco Vamos con esto Y tenemos A Pepe Ya Una leyenda Ya Iván Marcón Marc Marcano Perdón Del Porto Tenemos A la Argentina Campeona Y este no nos había salido Todavía Otamendi Cristian Romero Y McAllister Muy buen Muy buen Sticker Tenemos a El mejor portero Del 2023 Oliver Giroud Y Luca Romero Que Luca Romero Lo estoy coleccionando Así que queda Perfecto Tenemos otra vez A Valde Y Koundé Que nos salió Al inicio Y cerramos Con el trío Del Milantomori Teo Hernández Y Mainan Que ya nos había salido Creo En un video De Tik Tok Así que bueno Este Se están perdiendo De muchos Y no me siguen Por allá Váyanse Ex un guión bajo De la torre Ya saben que ya subo Contenido Todos los días Todos los días Así que bueno Vamos con el que sigue Y tenemos El sticker Del París Que es muy extraño Que nos salga Kylian Mbappé No sé por qué Tenemos aquí El uniforme Del Inter De Milan Se me fue uno La España Campeona Olga Carmona Hernández Y Koli Pues las campeonas Tenemos aquí El trío Del Benfica Y cerramos Con la insignia Del Pachuca Bueno El equipo Que está representando Al fútbol mexicano Ahora en esta colección Así que no está mal Vamos con el que sigue Comenzamos Con el trío Del Marsella Muy bonitos Stickers Tenemos a Pedri Nada mal Nada nada mal Tenemos a Mainan Y Sportielo Del Milan Neres Y Rafa Silva Del Benfica Y cerramos Con Vinicius Y José Lu Tremendo sticker También No nos había salido Creo que el Vini Todavía Muy muy buena Muy buena Vamos con Ya se nos están acabando Ahora sí Miren Nos quedan 5 5 Y ya se acabaron Vamos a ver qué tal Venga Tenemos a Kylian Mbappé ¿Qué? Este creo que todavía No me sale ¿O sí? No me acuerdo ya Pero buena Buena ese Kylian Tenemos a Elías Montiel Y Brian González Del Pachuca Fratesi Y Hakan Del Inter De Milan Perdón Sinchenko Y Ben White Del Arsenal Y cerramos con El escudo Del Manchester United Qué buena Qué buena Se nos están acabando No quiero que se me acaben Todavía quiero sacar Muchas leyendas Figuras Y de todo Tenemos a Bastoni Nada mal Y Jan Jan Bicek Del Inter De Milan Tenemos a Bershwin Y Cuencao Del Ajax Otro De el River Play Milton Casco Y Paulo Díaz Que también ya nos ha salido Hubiera estado bueno que saliera otro No salen los mismos De River Tenemos a Varela Y Henrik Del Inter De Milan Y aquí está otro Y también ya me salió No puede ser Rodrigo Alindro Y Ezequiel Barco No está mal No está nada mal Pero ya me habían salido Y que me salgan otros Otros diferentes De River Vamos con los últimos Tres gente Espero que les esté gustando Esta colección Si sí Ya saben Dejen su like Dejen su comentario Cuál les está gustando más De los que sacamos A mí este Este porque es uno También de los que He estado buscando Desde el principio Y faltan todavía Así que falta una parte más Esténse al pendiente Porque probablemente viene El próximo sábado Y pues en En TikTok Y en Instagram Estoy subiendo también Contenido También de estos sobres Así que allá los espero Tenemos El uniforme Del Real Madrid Tenemos a Casemiro Y Pelistri El Uruguayo Tenemos a Buta Y Hasebe Del Frankfurt Mantalos Y el Eliason De Ay ¿Cómo se van? Del Atenas Y cerramos Vamos con Heilson Y Rafael Veiga Del Palmeiras Tremendos jugadores Ambos Me tocó verlos Ahora que jugó Boca Contra Palmeiras En las semifinales De la Copa Libertadores Muy muy buenos jugadores Vamos con otro más Ahí se ve uno brillante Al inicio Tenemos Al buen Ansu Fati Rafinha Y Lewandowski Tremendo Sticker La verdad La verdad Está muy muy bonito No sé si ya me salió La verdad Tenemos a España Campeona Esta postal Muy muy bonita También Esta es la que estoy buscando También la de Argentina Obviamente no me ha salido Tenemos a Alisson De My Golden Team Buenísima También Vinicius Junior Otra vez Que Oigan Este sobre Estaba muy bueno Muy muy bueno Y por último Uy Tenemos También Jamal Que Y Gundogan También Obviamente En Perú Jamal Otro de sus Rookie Sticker Incluso No sé si esa R Quiere decir Rookie No me he fijado Por cierto No No creo que sea Rookie Debe ser otra cosa Porque todos dicen eso Miren Cinco Y esta trae la R Aunque no No sé No sé Pero tenemos Alamin Jamal Del Barça Que buen Sobre No puede ser Que buen Sobre Vamos ahora si Con el último Nos han salido Cosas muy buenas No me puedo quejar La verdad Buenísimas Así que Vamos con el último A ver si tenemos Suertecita Por favor Messi Aparece Dios es de los stickers De las cartas Del coleccionismo Ayúdenme Vamos a ver Que sale Ahí se ve Uy es una leyenda Esto es una leyenda Vamos a verlo primero Obviamente Quería dejarlo al último Pero no Quiero ver si me sale Messi Vamos a ver Quien es Y tenemos a Xavi Hernández Que buena Buenísima Muy muy bien Uy les iba a decir Otra leyenda Pero no Tenemos el trío Del Bayern Munich Con Leroy Sané Musiala Y Coman Muy buen sticker También Tenemos Otra vez A Messi Julián Álvarez Y Di María Que también me había salido La vez pasada Pero estos stickers Me pueden salir Mil veces si quieren Y yo feliz Tenemos a Giroud Leao Y Pulisic Tremendo Sticker Y por último Tenemos a la España Otras tres jugadoras De España Campeona Del mundo No gente Que buena Apertura No puede ser Que stickers Encontramos Tres de Messi Esta vez Tres de Leo Buena Muy bien Un Haaland Dos Haaland Mejor dicho Y muchísimos otros Así que bueno Espero que les haya gustado Esta colección Está muy bonita Ya quiero abrir La parte tres Pero esa se viene El próximo sábado Muchísimas gracias Por estar aquí Les dejo aquí Mis redes sociales Exoño Bajo de la Torre Donde subo video Todos los días Muchísimas gracias Y nos vemos El Miércoles Con un nuevo video Gracias